No sé por dónde, a que no íbamos a empezar por la cara de Gisela mientras trota. Yo pensé que íbamos a empezar por la cara de la Gise mientras trota porque me ha llamado la atención y de verdad de mujer a mujer, de mujeres las dos de la misma edad, generacionales y todo, exitosas las dos, todo lo que quieras, siempre mi contrincante en el otro lado de la cancha porque la hipocresía de ella no la soporto, pero hoy día la vi y casi me dio un ataque porque estaba haciendo, pues suele hacer sus transmisiones mientras que corre, porque ella dice que es deportista, que corre todos los días, pero yo no sé dónde, oye como dice mi reportera, oye mana, ¿dónde se te va lo que corre? Estaba preocupadísima yo por la cara, de verdad, de verdad porque tenemos la misma edad y no es justo que la vida la haya maltratado así, porque realmente eso es algo que yo lo digo de corazón, te lo digo Gise, mira, está bien que deseamos competencia en tele, pero de mujer a mujer yo nunca guardo mis secretos, lo dice la gente que me conoce, mis amigos y mis no amigos, cuando me preguntan a dónde vas, qué te haces, yo lo cuento todo, yo lo digo todo, pero mira, de mana a mana. Ya ves, Nati, todo lo que se me pega. De mana a mana, oye, te juro, mira, mira mana, 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 tienes que cambiar tu alimentación, mana, haz un poco de dieta, quítate el chicharrón, que se quite el chicharrón, porque yo te creo que en vez de hacer ejercicio, va haciendo su transmisión, chicharrón, hablándole al Instagram, hay que hacer deporte, mana, hay que hacer deporte, pero con ganas, con ganas, y luego cuando llegues a tu casa, no te comas el pan con chicharrón, pues, ya de cuatro panes disminuye a uno siquiera, pero de verdad, porque ese vestidito rojo estaba a punto de estallar el sábado, ay, para que me callo, siempre lo voy a decir, ya, pero de verdad, miren, hágale un, porque ella va caminando, no, ya, haz tus pesitas, haz un training un poco más, un poco más fuerte, mana, porque si no vas a necesitar pasar por cirujano, pero a ver, a ver, muéstrame su, estaba yo asombrada cuando me mostraron en la mañana, así me hicieron un, le hicieron un close up, congela, pues, congela el rostro, mira, pues, mira, lo que pasa, que todo lo que tiene que ver con piel, tiene que ver mucho con tu interior, tiene que ver con lo que comes, cómo vives, todo lo que comemos, todo lo que bebemos, todo lo que fumamos, todo lo que ingresamos por la boquita, tiene que ver con eso, tiene que ver, definitivamente, esto no es maravilloso, no es que te vas a un cirujano y te dé la pócima mágica y vas a tener la piel así, es la vida saludable que uno lleva, y ahí creo que ya no fuma, no, si fumaras, mana, estarías, pero arrugada como una pasa, porque antes fumaba como chimenea, la mujer, como chimenea, otros vicios tendrá, habrá dejado uno, pero otros vicios tendrá, no, creo que yo la voy a ir a entrenar todas las mañanas, pero se levantará temprano así como yo, bueno, pero te voy a recomendar por interno, voy a hacer que uno de mis hurracos te llame, no solo para pedirte trabajo, sino también para darte el número, si no, ahí está, yo te mando un hurraco, tú le das empleo y a cambio te doy el número de mi doctora, ya, de verdad, y bueno, y de varias doctoras, porque hay que conservarse el cuerpo, el del endocrinólogo, de la nutricionista, de mi entrenadora también, si quieres, aunque ella es bien especial, es así nomás, no, 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 no entrena a nadie, no, no, le gusta la disciplina y no creo que tú seas muy disciplinadita por lo que veo, pero de verdad estoy preocupada, dime, yo te lo mando, dame un teléfono, oye, Patrick, ¿a quién le podemos? Yo quiero darle el teléfono de mi doctora, porque de verdad estoy seriamente preocupada, ¿cómo va a lucir así a los 59? Mana, pues, mana, mírate en mi espejo, mana, por favor, acá yo tengo las últimas. Bueno, pues que se le caiga el rating el sábado, pero que tu cara no se te caiga, hija, eso jamás, imposible, eso no hay que permitirlo. Bueno, sigamos mejor, vayamos a otro tema, luego volvemos con Gise, porque me provocó ahora, porque después, si no se me olvida, ¿ven? Si no se me olvida, ya ando también en esa edad en que a veces se le olvidan a uno las cosas. Bueno, la Sofi, ah, la Sofi, la Sofi, a la Sofía Franco, que ahora, pues, dice que ya casi ciudadana mexicana, porque se ha ido, ella, dicen que le han contratado, vive en la mejor zona de Ciudad de México, ella misma lo ha dicho, nadie lo ha inventado, vive en Polanco, se ha contratado a una agencia para que le pase casting, porque ella quiere hacer carrera en la televisión mexicana. Bueno, nunca es tarde para soñar, pero ahora le hacen una nota en una revista que se llama Aja, Aja se llama, así como había un periódico acá, de unos titulares, un periódico chicha, ¿no? Bueno, popular, bastante popular. Bueno, Aja se llama, pero no es de Ciudad de México. Resulta que esta es una revista de Monterrey. ¿Y qué hace en Ciudad de México pagando departamento y le hacen una nota en Monterrey? Bueno, de pronto está postulando para la televisión de Monterrey, porque como México es un estado federado, como los Estados Unidos, cada estado tiene su televisora, cada estado tiene sus propios teatros, cada estado tiene una vida independiente del otro. No es como acá que todo está centrado en Lima, no. Así que de pronto lo están llamando de un canal de Monterrey. Ay, hija, pero mejor, ¿por qué no te vas a Guadalajara? Ahí tienes la vara de la Sheila y del Sir Winston, que de pronto en guante hacen entrar algún tipo de televisora. ¡Ah, suyujuyujo, Sofía! Pero qué regia, ella idosa y pomposa, posando para una revista de Monterrey, uno de los estados del país mexicano. Pero aguanta tu coche, ¿no que vive en la zona más pipiliznice de la Ciudad de México? Entonces, ¿por qué una revista lejana de la capital, donde está la industria y el entretenimiento de ese país, le hace nota? Ay, o está haciendo lo que al parecer hizo la Fuster cuando fue por allá. O sea, pagar para salir en medios. Está haciendo su pequeña girita. Mejor vayamos al contenido que está en su punto, y de pasada tomen atención, coleguitas charros, que la rubia no es todo lo que parece. Sofía Franco, no solo existe Laura Bozzo. Die Arran, que tuvo que mencionar a la Bozzo, si no nadie voltearía a verla, pero primero habló de sus inicios, la vaquita peruana y sus disques 30 años de trayectoria en televisión. Pero querida, ¿dónde quedó tu etapa de mesera en los Miami? Hasta que alguien contó que se había ido a los United a seguir chambeando como modelo. Bueno, como modelo no, pero que trabaja duro, no cabe duda. Ay, qué feo, Sofía, cómo vas a obviar esta parte de tu life en la entrevista. Mana, cualquier trabajo decente dignifica que horrible tu corazón, pero sigamos que lo más alucinante viene a continuación. Yo tengo mi propia historia, y ojalá yo sea otra peruana que se puede hacer. Pueda quedar por mucho tiempo en México. A veces es difícil conservar el cariño del público. Tengo la ventaja de que a mí me conocieron desde muy pequeña. Desde niña me permitieron llegar al corazón familiar. Pero no solo tuviste el cariño del público, sino también la solidaridad de ellos. Cuando tú a un esposo, Álvaro Paz de la Barra, te sacó el amnicho y te tildó de lo peor. Presten atención, paisanos del chavo, que por allá anda la menos empoderada de nuestro país. Esta denuncia que he hecho yo contra ella, que espero que para ella sea algo reflexivo. Reflexivo en el sentido de que sus enfermedades, de drogadicción, de alcoholismo, de ludopatía, espero que sean superadas. Sí, coleguitas, esto y más aguantó. Y perdonó, Sofía Franco, que ahora se vende como un personaje con trayectoria. Obvio, pues, salió con este chongazo en todos los programas, en horario estelar, diarios, webs. Era la verdadera novela, ni la rosa de Guadalupe. Incluso nosotros nos ofrecimos ayudarla. Psicológicamente, estoy muy mal. Te pido, antes de cortar, que sí acepto la ayuda de la exministra Najara, y de la nueva ministra, y de todo el ministerio que cubran acá, que estoy a la espera de ellos por todos. Voy a conseguir algún abogado acá del programa que vaya y de manera imparcial de defienda. Pero todo cayó en seco roto, colegas mexicanos, cuidado, y también se las hago a ustedes, porque luego de este escándalo terminó posando nuevamente al lado del padre de su hijo como si nada pasara. Cero amor propio. Y ojo al piojo, que aquí menciona ser toda una activista. Me gusta la ayuda social. Ser es herramienta para ayudar a muchas personas. Lo hice en pandemia, lo hice antes, y lo seguiré haciendo. Como dicen en la tierra de los tacos, no manches, mija. Pero si tu ayuda social venía de la mano de la campaña política de tu esposo Paz de la Barra, y tú lo hacías incondicional a su lado. Aunque hablando de eso, ahora en tus redes no vemos que subes nada desde hace meses. ¿Será que ayuda de manera silenciosa? ¿O será que se acabó el show porque sacaron a Álvaro de la candidatura a la alcaldía de Lima? En conclusión, si no hay campaña, no hay ayuda. Por otro lado, y ya para cerrar, imagínense lo que se atrevió a decir a los medios mexicanos. Esperemos que me conozcan a mí, a Sofía, una persona frontal y directa. ¡Ah, pero qué lechugona! O sea, por lo fresco y natural. Encima dice que es frontal y directa. mana, si te queríamos! Pero para que enfrentes el chongazo con tu esposo, sin embargo, agachése la cabeza. Y ahora, por arte de magia, ¡ah, está en México! La pregunta del millón es, ¿de dónde saca Sofía para mantenerse por allá? Si chamba fija, se... ¡Uf, que no tiene! En fin, ya les avisamos, colegas, guerra avisada, no mata gente. Bueno, de repente está haciendo como la Fuster, ¿no? La Fuster pagó una agencia de relaciones públicas para que le consiguiera entrevistas en diferentes programas, se paseara por algunos canales de YouTube, de algunos influencers, la entrevistaran, ¿no? Le hicieran notitas, porque, claro, todo eso se hace. Con plata, con dinero, todo se hace. Lo que a mí me asombra, porque ella es una desconocida en México, ella dice, Sofía Franco busca triunfar en México. Y también alude a Laura Bozzo, ¿no? Ella dice, no solo existe Laura Bozzo. ¿Cómo? Refiriéndose a peruanos que triunfan en México. Bueno, cierto, Laura Bozzo, a nivel de televisión, pero tenemos a muchos otros peruanos exitosos en otros sectores y en la misma música. Ahí está la gran Tania Libertad. Tania Libertad es una súper cantante, ¿no? Pero parece que ni tú ni Ajaira saben quién es Tania Libertad, ni en qué teatros ha tocado, ni con qué grandes de la música ha cantado. Pero, en fin, bueno, ¿qué podemos? Disculpamos la ignorancia de Sofía Franco. No solo existe Laura Bozzo, pero Laura Bozzo podrá ser odiada, podrá ser vilipendiada, podrá ser querida también, pero no es el único famoso. El único peruano ahora que está triunfando por allá, creo que es Beto Ortiz. Y no creo que estés pagando a nadie para que le hagan relaciones públicas. Pero bueno, pobre Sofía, tratando de, bueno, que trate de aprovechar que esta oportunidad se la ha dado, ¿no? Ya que no tiene el divorcio, yo creo que ha logrado un acuerdo, ¿no? Me voy a vivir a México, me pagas una agencia de relaciones públicas, que me consigan un trabajo, y quiero hacer mi vida por allá. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero tampoco digas que acá tienes, ¿cuántos ha dicho que desde que chiquita era, que está en el corazón de las familias? Pero bueno, la gente habla porque tiene boca, ¿no? Pero a ver, pregúntale a ver alguna gente, ni siquiera te conoce ya. Pero bueno, pobre Sofía, que se abra por allá su, las puertas de, de una nueva vida. Pero bueno, oye, ¿y cómo las presentaron la vez pasada? Ya decíamos nosotros acá, cuando estamos en reunión todas las mañanas, decíamos mirando cómo habían puesto, en el programa de Etel, hacen unas claquetas de presentación para la Yahaira y la Michelle Soifer. Pero los hacen, yo no sé si alguien que escribe es, bueno, es que los programas de televisión generalmente de América son sobones. La sobonería es lo suyo. Son sobones, títeres de sus jefes, ¿no? Es el, digamos, la manera en que ellos actúan. ¿Qué le vamos a pedir? Pero a Salolmo, pues no podemos. Así que, Yahaira Plasencia la presentan así, miren que si no es para reírse. Como he tenido tanta información estos días, me olvidé de ponérselos, pero hoy se los pongo, antes de entrar con la llamada que tenemos. Dice, Yahaira Plasencia, proyección internacional, cantante y bailarina, marca tendencia en moda. ¿Ah? ¿Tendencia en moda? Pero si se compró un vestido de 10 dólares para ir a los premios juventud, esos vestidos que llegan de China, de Ali Espre, de Shane, no sé, 10 dólares, 11 dólares. Y dice, marca tendencia en moda, pero ¿por qué? Si casi siempre está calata, casi siempre está luciendo todo el cuerpo, o sea, ¿cuál es la tendencia en moda? ¿Dónde está su tendencia en moda? Ay, por favor. Dice, perseverancia. ¿Ah? ¿Perseverancia? Perseverancia, claro, ahora le llamamos perseverancia, le llamamos ahora. Versatilidad, ¿en qué? Si no puede ni cantar y bailar a la vez. Solo canta o solo baila, pero esa no es versatilidad, que actúa además, no actúa nada. Dice después, todo lo que hace es noticia. Ay, eso es un mérito ahora. Todo lo que hace es noticia. Claro, por supuesto, como cuando hizo en plena pandemia su privadito y terminó en la maletera de un auto. Claro, todo lo, es noticia. Lógico, claro, si haces un hecho, si cometes una falta tan grave y tan vergonzosa como esa, además a ella que se alucina re empoderada, terminar metida en una maletera, eso fue algo, pero una mancha en su historial tremendo, que dudo mucho que se haya recuperado todavía. Pero para ellos, no, claro, como la ha contratado el canal del programa de la madre, tienen que ponerlos a nivel de ídolos, de vivos internacionales. Todavía no hay que engañarlos, porque a mí lo que no me gusta es la mentira. A los artistas nuestros tampoco hay que engañarlos, tampoco hay que decirles cuando van a un eventito por ahí, que no pasa nada, van a decir, oh, nuestra representante internacional. No, primero que cosechen premios, primero que realmente sean escuchados de manera masiva, y ahí por lo menos diremos, ah, qué bien, no tiene voz, pero la está haciendo. ¿No? Entonces, pero, no, pues no, no hay que regalar tampoco los elogios. A ver a la otra también, otra que no sé dónde está haciendo cosas, porque, que sí que le están poniendo ganas, los empresarios que manejan su carrera le están poniendo, le están poniendo ganas, ganas, o sea, porque hay inversión, porque ella con su, con su sueldo de esto es guerra. No creo que tenga para pagarse videoclips, como los que le hemos visto, campañas, publicitarias, viajes, didi venida, grabaciones de buenos compositores colombianos. No lo creo. ¿Quién, quién, quién va a pagar todo eso? Lógicamente. Ella dice, ay, porque tengo una disquera. Ay, claro. Creo que es el dueño de la disquera, que es su representante. Debe ser que el hombre tiene tanta plata, que dice, bueno, hay un poco para votarla. En fin, actriz y cantante. Ah, actriz, era actriz, así, ¿de dónde? ¿Cuándo actuó? ¿Actuó en alguna cosa? ¿Alguien se acuerda? En algún sketch de, de esto es guerra, ¿no? Puede ser, en algún sketch de JB, tal vez. Puede ser, podría ser. Trayectoria, ¿cuál y en qué? ¿En qué? En armar vasitos, en tirar todo en la cara, ¿en qué? ¿En qué trayectoria? Porque más trayectoria tiene, haciendo reality, que haciendo algo, porque de verdad, ella no ha sido consecuente. Ella dice, ay, el mundo de la música, pero el mundo de la música ha intentado todo y no le resultó nada. Versatilidad también, parece que esta palabra les encanta a los que escriben estas cochinadas. Versatilidad, ni siquiera saben lo que es ser versátil. Empuje, empuje. ¿Qué es empuje? ¿Cuál es su empuje? Su empuje, que es conseguirse, un manager, buena gente, a empuje, bueno. Buen look, buen look en qué. O sea, la mujer ha tenido que hacerse la manga gástrica, porque sola no podía. La mujer tan joven, y ahora han convertido, muchas mujeres han convertido a las mangas gástricas, en la nueva liposucción del presente. Así es. Así, no, 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 ellas no quieren vida saludable, no, no, vayan al quirófano, manga gástrica, y regias ellas. Todas flacuchentas, después con las piernas y músculo, pero, ah, eso le llaman buen look. Bueno, capacidad de reinventarse, en qué, dónde, cuándo. Yo digo, ¿qué les pasa? ¿Quién escribe esas cosas? ¿Alguien que no vive en el país? ¿Alguien que no las conoce? No sé, está bien ser alfombra, ¿no? Porque es bueno ser alfombra, a alguna gente le encanta ser alfombra, ser totalmente sobones, pero ya ese punto, ya de felpudo, porque ni siquiera alfombra, ya eso es punto de felpudo. Oh, por Dios, es que no resisto, de verdad, la mentira, ni la sobonería, en ese nivel tan asqueroso. Es asqueroso, sí. Es asqueroso. Bueno, a esta hora no puede ser que algo me provoque náuseas, pero vamos con un tema. Resulta que Yesenia Villanueva, la hija de Melcochita, nos contó y nos habló, allá fue mi productor, cuando estuvo unos días en Nueva York, le mostró su vida. Ella ya creía haber alcanzado el sueño americano. Su padre le facilitó los pasajes, le dijo, si quieren, a ver si por favor no me distraigan un poco, porque yo tengo, ya saben, en déficit de atención, desde chiquita. Entonces, los ruidos externos, por eso yo trabajo con tan poquitas personas, me distraen. Yesenia estaba viviendo en la casa de su sobrina, de la hija de Susan. Al parecer la familia Villanueva llevaba toda una vida armónica ahora, que pues Yesenia había logrado por fin irse para allá, trabajar en restaurantes, había conseguido empleo, le estaba yendo bien, incluso en estas fiestas patrias, se reunieron con su padre, que fue a actuar allá, estuvieron todos felices y contentos, ella sentía que ya la estaba haciendo, que el sueño americano era suyo. Pero yo no sé qué ha pasado, que de pronto hoy podemos mostrar los tiktoks que ella estaba mostrando hoy. Ella ha publicado hace pocas horas unos tiktoks donde cuenta esto, escuchemos. Bueno, queridos amigos, así es aquí, cuando no pagas te botan como perro a la calle, así te demores un día, dos días, ya estamos en la calle. Así que ya saben y piénsenlo mil veces, antes de venir o que le veniera a cualquier parte del mundo, hasta las cosas que iba a mandar a mi nietecita y todas las tengo botadas, así que, bueno, si no hay dinero no se puede vivir aquí. Pero, ¿qué ha pasado con Yesenia Villanueva? Que sus cosas han terminado en la calle. Ella estaba viviendo con su familia, compartía departamentos y no nos equivocamos. Yesenia, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué ha pasado, Yesenia? ¿Qué ha pasado que han destrozado tu sueño americano? Nosotros ya creíamos que tú, que eres una mujer trabajadora, que le estaba yendo bien y de pronto vimos este tiktok con tus cosas en la calle, con tu maletita. ¿Qué ha pasado? Hola, Magali. Buenas noches, ante todo. Bueno, me siento muy bien. Yo no soy. De ver que, bueno, acá como muchos seguidores en tiktok me preguntan y me piden consejo de venir, yo les digo que a veces piensen mil veces porque a veces nos pintan pajaritos y las cosas no son como son. Es la triste realidad, bueno, de ser hija de Melcochita y tener que callarme las cosas por no lastimarlo a él y sé que es mayor y todo el mundo lo apoya por ser un gran artista. Pero también la gente tiene que ver la realidad de lo que uno vive aquí. Bueno, tú sabes que yo estaba trabajando, ¿no? Sí, claro. Estabas trabajando en un restaurante, también estabas haciendo tu show los fines de semana, estabas preparando comidita peruana los sábados y domingos para venderla a gente que conocías. ¿Y qué ha pasado? Lo que pasa es que el dueño se vino a Perú, entonces como también a veces existe un poquito, bueno, la rivalidad de los compañeros, me comenzaron a hacer la vida imposible, bueno, no me querían apoyar, entonces yo le dije al dueño que lo iba a esperar hasta que él regresara para yo poder regresar a mi trabajo porque, bueno, a mí no me gusta estar en problemas. Y bueno, primero estaba yo en la casa de mi hermana, de Susan, y bueno, yo no tenía trabajo porque ella le dijo a mi mamá que yo venía con trabajo ya, porque ella trabaja en una empresa donde ella me puede dar trabajo. Ya. Pero creo que siempre está lo mismo de que no nos llevamos como hermanas, y bueno, yo mientras no trabajaba le ayudaba en su casa, le limpiaba, le hacía y a ella nada le parecía. Para ella todo era malo lo que yo hacía. Bueno, yo dormía en el suelo, quizás a veces conté o dije historias que no son la realidad de lo que yo estaba pasando aquí por siempre quedar bien a mi padre, que igual estoy agradecida, la cual ahora, bueno, ya dicen que no me quieren ver, que para ellos yo he muerto. Pero ¿qué ha pasado? A ver, explícanos, Yesenia, ¿por qué has sido desalojada? ¿De la casa de quién? ¿De la casa de Susan? ¿Con Susan? No, no, yo me fui de la casa de Susan casualmente, bueno, no digo que ella haya sido mala, bueno, gracias, en parte a ella yo vine aquí porque ella le decía a mi papá, entonces yo como veía que a ella nada le hacía feliz, hablé con su hija y ella me dijo que me vaya a su casa. Entonces, como te conté, bueno, que la cual, este, el dueño del trabajo vino a Perú, entonces ya yo no tenía trabajo, entonces mi sobrina me dijo que me iba a cobrar 700 dólares por un pedacito, o sea, ni siquiera un cuarto, o sea, era un espacio que era al aire libre. Y bueno, yo dormía ahí en un mueble primero, pero después me compraron una cama, la cual, bueno, igual yo les estaba pagando, pero no tenía trabajo y donde me iba a cantar era solamente a veces y no era que me pagaran como mi papá, o sea, a mí me daban 100 dólares, 150 dólares, que sabes que eso no es eventual. Ya. Entonces mi sobrina, como yo no tuve para pagarle porque supuestamente ella paga los 7, agarró y hoy día me cobró y me dijo de que le tenía que dar el dinero hoy día, entonces le dije, hija, por favor, espérame hasta el domingo que me paguen porque, bueno, yo recién entré nuevamente al trabajo, gracias a Dios y a mi hija y a Alejandro que me volví a dar el trabajo nuevamente. Pero, Yesenia, pero cuando ha estado tu papá ahí, ¿tú has discutido con tu papá también? ¿Le contaste al reportero que habías tenido una riña fea con tu papá? Bueno, eso me gustaría contártelo y mandarte las cosas. Bueno, no tengo las pruebas de eso, obvio que él se va a negar porque siempre... Pero cuéntamelo. Lamentablemente, lamentablemente cuando convienen las cosas, las cuentan y cuando conviene sacan, Y sé que, bueno, van a decir que es mentira, pero bueno, yo ahorita, Magalita, me siento muy mal, ya de verdad, porque imagínate que te voten como un perro, que te digan, bueno, si no tienes para pagar, vete. Y si no tuviera de verdad grandes amigos aquí que me he hecho de... Que son grandes seres humanos y comprendí que a veces la gente en la calle es mil veces mejor que la familia. Y bueno, lo que mi sobrina pensó es que yo no tenía dónde irme y creo que ella quería que yo me quedara afuera o dormir en la calle para que yo le rogara y gracias a Dios llamé a un amigo, un compañero de trabajo, a mi amigo que le digo Tuchi, Tuchi de Sushi Talks. Pero te han votado peor que a un perro, porque creo que la mayoría de gente no vota a sus perros a la calle, la mayoría de gente que tiene corazón no lo hace. Y hasta que en Estados Unidos asaman a los animales, a los niños. Imagínate, y yo comencé, o sea, de la nada y comencé a temblar y no sabía dónde irme y le pedí ayuda a mi amigo y mi amigo en una me dijo, vente, me mandó hasta un taxi porque hasta tres días no comí Magal y con mi hijo. Qué pena Yesenia, de verdad, qué pena. Yo pensé que ustedes, cuando los vi en 28 de julio, pensé que ustedes sabían. Hay un eco que estoy escuchando, ¿no? Hay un eco que escucho. Yo creo que yo los vi felices a ustedes como familia, tú bailando con tu hermana, con tu hermano, estaba tu papá en el escenario, todos bien. Pero qué pasó. Te contara mil cosas y todo lo que ha pasado. Yo sé que hay mucha gente que me quita. Pero, ¿por qué tu papá se enojó contigo? ¿Por qué se enojó contigo tu papá? ¿Por qué se enojó contigo y por qué incluso le has contado a mi reportero que tu padre llegó a bofetearte? Mira, Magal, lo que pasa es que, bueno, yo compré unas cosas para mi nieta acá, para mi familia en Perú, porque al comienzo que estaba trabajando me iba bien y me gasté como 600 dólares gastando en comprar a mi familia. Sé que, como todos dicen, uno tiene que pensar primero, establecerse, pero yo siempre pienso en mi familia y desde que mi hijo falleció, la vida para mí no es la misma, el dinero a mí no es que me importe o tener riquezas, ¿me entiendes? Para mí lo importante es mi familia. Mi madre vendió mis cosas en cañete, desalojó toda mi casa y encima me insultó, me mentó la madre. Imagínate el dolor que yo siento de confiar en mi familia, en mi madre y que mi madre también me haga esto en cañete, ¿me entiendes? Mi casa, si por ella fuera me lo hubiera desarmado y la vendía toda mi casa. Entonces, ¿cómo yo puedo confiar a que esté bien quedando de acuerdo hasta con mis hermanos para mandarle para que ella dejara de trabajar? Entonces, ¿cómo me siento, Magal, imagínate? Y voy, compro esas cositas para mandar a Perú. Entonces, Susano me llama y me dice, oye, esa maleta es muy grande que no la pueden mandar a la hermana, pero yo voy a pagarle la maleta a mi papá. Le digo, ¿qué problema hay? Agarró, me dijo, ven a mi casa para que le ayudes con la maleta a mi papá que ya está viejo. Yo fui, entonces voy y no sé qué se me da y abrió mi maleta y me había sacado toda mi ropa que yo había comprado y había metido una ropa vieja que ella le estaba mandando a Montserrat. Entonces, yo le reclamo porque ella no estaba ese día, estaba en su trabajo pero ella tiene cámaras en su casa. Entonces, yo le digo a mi papá, le digo, papá, le digo, estas no son mis cosas, estas no es lo que yo he comprado, le digo, ¿por qué son así? Si usted no hubiese podido llevar mi maleta, me hubiera dicho, es más, yo le iba a pagar mi maleta, el sobrepeso. Agarró y papá, bueno, ya como se tocó de nervios, yo lo comprendo, por tantos problemas, me tiró una cachetada, bueno, me mentó la madre, me dijo que soy una vaga, que yo no quiero trabajar. Cuando todo el mundo sabe que de todos los Villanueva la más trabajadora soy yo, todo el mundo lo sabe y nadie te va a decir que no. Entonces, yo agarré, me tiró una cachetada y me empujó. Entonces, yo, mi hijo me contó, porque bueno, yo no me acuerdo, yo salí, me toqué de nervios y yo me he desmayado y mi hijo no sabía qué hacer y mi papá me ha visto así, me dejó tirada en el suelo y se subió en un taxi que lo venía a recoger. Se subió y el señor, el chofer, él se ha bajado preguntando qué me había pasado y el señor me ha ayudado, me ha socorrido y yo no me acuerdo más hasta ahí. Pero obvio que Susan tiene ese video y jamás va a aparecer, ¿me entiendes? Entonces, imagínate, yo estoy muy agradecida con mi papá. Tengo audios donde Monserrat me dice que no sea conchuda, que pague. ¿Qué tienes que pagar? Que el otro. ¿Qué pagues qué? Bueno, lo que ellos me prestaron, seis mil dólares para yo venir. Ah, pero para los pasajes, no me dijiste, tú dijiste ante cámara que tu papá te había regalado los pasajes. Bueno, tú sabes que Magali uno siempre tiene que decir, como te digo, pero la verdad es esa. Bueno, a mí me prestaron para venir y yo tengo los audios donde Monserrat me dice bien claro que le pague. Entonces, yo le dije, Monserrat, por favor, le digo, espérame, que yo recién estoy trabajando. Ahí sí me ves, no Magali. Claro, porque se supone que tú acabas de llegar hace unos pocos meses. La plata supongo, ya ves, ya ves un mes. Entonces, no vas a hacer, pues, una cantidad de dinero para revolver los pasajes tan rápido, porque tienes primero que buscar tu departamentito, tu cuarto, estás con tu hijo, tienes que ver el trabajo, tienes que comenzar a, digamos, a pagar tus propios gastos. Y Estados Unidos no es que sea tampoco tan barato, ¿no? Es diferente. Y acá Magali, número uno, si no sabes inglés, no hay trabajo. Si no, y tienes suerte de correr y trabajar en un restaurante peruano, la cual no te cobran tax, que tú sabes que eso es algo mensual, que semanal, que te descuentan y a las finales si tú ganas 14 dólares, terminas como ganando 9 dólares diarios con todo lo que te quitan. Pero gracias a Dios, el dueño a mí no me quita ni un sol, me apoya, es muy buena gente, me devolvió el trabajo. Tuve que contarle lo que estaba pasando, lamentablemente, como se dice, como siempre me han dicho que soy méndiga a mi familia y toda la vida me dicen que disculpando la palabra que yo vivía en la mierda, cuando yo tengo mis dos terrenos en Cañete que me costó a mí, a mí ni uno de mi familia. Bueno, Yesenia, nosotros te hemos visto trabajar, te hemos visto trabajar duro y parejo ahí en el Arenal donde tenías tu terrenito, tu vivienda, modesta, humilde, pero era tu techo, trabajabas conduciendo mototaxi, eso no te avergonzaba para nada, trabajabas haciéndola de vendedor ambulante y tampoco te hizo, el trabajo no es deshonroso, el trabajo siempre es, mientras sea decente, siempre dignifica a todos. Entonces, no sé, no tienes que avergonzarte de ser una mujer trabajadora, pero de repente te ilusionaste, de repente te ilusionaron mucho diciéndote ven para acá, que acá todo es maravilloso y tú te fuiste ingenuamente pensando que las cosas iban a ser mejor para ella, para ti. Y eso es lo que más me duele porque al menos allá en Perú, en Cañete, no me iba mal y yo te digo la verdad, Magalí, bueno, yo tengo una enfermedad que te voy a morir y también mi familia me hace bullying de eso y no lo puedo decir públicamente y yo siempre digo que, bueno, los últimos días que me queden o no es para mi familia, para apoyar a mi familia y, bueno, también tengo los audios de mi hermana burlándose, pero no los voy a mandar porque, bueno, es algo fuerte y yo solo le pido a Dios que me dé el poco tiempo de vida o no sé, que me quede para poder ayudar a mi hijo y que mi hijo se quede en la luna y a mi nieta. Pero lo único que le puedo decir, bueno, a toda la gente que quiere venirse aquí o a otros países que piense mil veces, hay gente que me pregunta que quiere venir por coyotes y yo les digo que si van a invertir 10 mil o 20 mil dólares mejor lo invierten en un negocio y eso yo lo hubiera hecho porque yo ahí en Cañete no me iba mal, me iba a las playas, cantaba, me ganaban 300, 400 soles diarios, los sábados, los domingos me hacía 700 y me iba bien y ahora saber de que mi casa estaba destrozada, que está en nada de todo lo que yo dejé porque me costó mi motito, bueno, el chico que estaba en Perú, que estoy con él, bueno, él me está trabajando mi moto y a partir de esta semana comienzo a darle a Montserrat que yo le dije a él que me apoyara y después de esto, Yesenia, pero al estar en esta situación ahorita, estás triste, estás frustrada, te sientes apenada porque sobre todo tu familia te ha dado la espalda, ¿qué piensas hacer? ¿no se te ha ocurrido volver a Perú, volver acá y no sé, recuperar tus terrenitos y volver a trabajar? Lo único que me da ganas Magali es no volver nunca más a Perú, olvidarme de las personas que me han dañado mi propia familia y bueno, voy a luchar porque lo bueno que siempre el pueblo y la gente me ama y me dicen que soy una guerrera y eso a mí me va a enseñar a yo mostrarle a mi familia a los que me dicen que soy fracasada, que yo voy a salir adelante y no me voy a rendir, aquí me voy a quedar hasta que yo salga adelante y pague una por una mis deudas y todo lo que yo pague lo voy a poner en mis TikTok para que la gente y toda la gente, yo sé que hay gente que me critica, que no debo hacer mi vida pública, pero lamentablemente a veces hay que decir las cosas como son. A mí mi familia me bloqueó, mi padre me bloqueó y todo y yo tengo mil cosas de contar, mil cosas que yo he pasado y sin embargo nunca las dije porque sé que siempre es quedar a ser mal que era mi papá pero ¿quién ve? ¿quién ve en mí? ¿quién ve en cómo yo estoy y mi enfermedad? Nadie, nadie se preocupa y mi familia lo sabe y hasta con tu papel le tuve que probar. Yesenia, pero Melcochita es un hombre que ya está avanzado en edad, ya está enfermo, yo creo que pelearse con un papá que ya está en una edad digamos que hay que tenerle cierta consideración y a veces también cierta paciencia, yo creo que tú vas a volver a hablar con tu papá ya sea en una semana o un mes porque él no tiene la vida ya comprada y tú dices que tú tampoco tú también estás tienes una enfermedad entonces todos sabemos que no y así estemos jóvenes y resplandecientes uno puede salir a la calle te atropella un carro y te vas la vida es un momento no sabemos en qué momento la perdemos tu papá tiene 86 años ya o sea es un viejecito pero mira Magali yo te digo una cosa bueno yo sé yo nunca mi padre nunca y está Dios y mi hijo testigo que está muerto mi hijo yo nunca meto a mi hijo por gusto jamás le robé nada a mi padre siempre salí a pelear por él a defenderlo y a veces lo que más duele es que mi papá eso nunca se dé cuenta yo sé que él es mayor yo le estoy muy agradecida porque gracias a él estoy aquí y quiero decirle que igual yo lo amo si me dolió porque no esperé que nunca me pusiera la mano porque él nunca me ha puesto la mano y yo estoy agradecida igual no digo que tampoco me haya golpeado pero el simple hecho de su acto a mí me dolió en el alma ¿entiendes? entonces yo igual le deseo lo mejor si en algún día hablamos igual que él no se preocupe que yo le voy a pagar su dinero porque hay ¿en qué más vas a trabajar aparte del restaurante donde has vuelto a ser contratada? ¿dónde más vas a trabajar? bueno yo estoy cantando en pisco como siempre gracias a Dios el público le gusta mi trabajo y bueno y agradecida nuevamente con mi jefe es una gran persona un gran ser humano y bueno y mil disculpas a toda la gente a los que siempre bueno de repente de repente ahora tú sabes que por youtube y por nuestra señal atv.pe los peruanos nos ven en diferentes lugares del mundo y bueno tú estás en New Jersey ahí de repente hay algún otro restaurante o alguien que te pueda ofrecer en algunas horas libres para que tú puedas cachuelear entonces ahí estás ¿no? Yesenia bueno supongo que yo creo que los peruanos cuando están fuera son muy generosos son muy hospitalarios los peruanos fuera de verdad y sobre todo la comunidad que está en New Jersey es una comunidad muy unida lo hemos visto el día de la celebración es una gente que extraña mucho a Perú es gente pujante como tú que ha ido a labrarse un futuro y que sin duda alguna algún otro peruano que esté en una mejor situación que tú va a poder ayudarte va a poder darte la mano ya si tu familia no tienes muchas gracias Magdalita Linda y bueno y este bueno no gracias a Dios he caído en unas buenas manos que me están apoyando en su casa ya al menos mi hijito bueno ya hemos comido y bueno yo sé que en algún momento yo voy a recompensar a las personas porque yo no soy mal agradecida y sé que Dios y mi hijo me va a ayudar y bueno yo sé que mi padre me está viendo porque él ahorita me escribió pero así como él me dice que yo piense en mi nieta y en mi hijo él también que piense que tiene una hija y que todos somos iguales que no debe tener preferencia por ninguno de sus hijos porque así como Susan y Pablo acá le sacan plata cuando él viene cobrándole sus shows y ahí si Monserrat no dice nada se queda callada yo jamás a mi padre le agarró ni un sol y es más la película que él está haciendo es por mí porque yo le presenté al director al director Roger y yo le hablé al director para que le hiciera esa película que él está filmando y él nunca reconoció eso ni nunca dijo mi hija me buscó ese trabajo entonces siempre Yesenia y mi hermano César que vive en Argentina somos las ovejas negras de los Villanueva pero ahora con Pablo Junior y con Susan tu hermana no vas a hablar en unos días no se van a ver bueno como te digo ellos me han bloqueado no sé nada de ellos bueno Pablo me llamo ahorita que piense lo que voy a hacer pero él tampoco piensa como hermana que me votaron y con decirte hermana ven a mi casa porque yo creo que yo te digo yo cuando vivía en Perú tuve cinco personas de mi casa de una pareja que yo tuve y jamás el muerto me apestó y sin embargo eran personas que si no me ayudaban que no agarraban ni una aguja y a mí nunca el muerto me apestó llevé ayuda a muchas personas cuando necesitaba nadie sabe las cosas que yo hago en Cañete ayudé hago mis chocolatadas hacía mis chocolatadas y la cual acá con una amiga estoy formando una ONG para ayudar a gente también que necesita del Perú y pronto vas a tener novedades de mí y eso es lo importante a mí me parece me parece muy bien que te sequen las lágrimas y que tú misma te des ánimo y ahínco a veces es mejor esperanzarse solamente en estas dos manos que uno tiene y no esperanzarse en que otras personas te brinden su apoyo y su ayuda es mejor claro Magalita linda muchas gracias que Dios te bendiga gracias a ti Esenia sé que todo te va a ir mejor y manténnos manténnos al tanto de cómo te va Dios te bendiga muchas gracias gracias a todos gracias a ti Esenia gracias a ti realmente una pena que este riña familiar haya terminado con una especie de sueño americano que había hecho que la menor de las hijas de Melcochita también se reuniera con sus otros hermanos y buscara un mejor futuro para el único hijo que les queda y para su nieta estamos con esta denuncia hoy es un día de verdad de dramas realmente particulares en este caso nuestra criolla Lucía de la Cruz a la que admiramos por su talento y su larga trayectoria porque si vamos a hablar de trayectoria no como otros que escriben esas frases con suma facilidad nosotros no trayectoria es realmente tener una trayectoria una carrera de largos años además una carrera que no tenga altibajos una carrera totalmente homogénea y la versatilidad también otra palabra que se usa que los sobones las franelas y títeres del programa de ETEL usan con tanta facilidad eso es cuando se tiene personas que en vez de periodistas son franeleros entienden no entienden la diferencia a veces ponen a pobres chicos que están aprendiendo producción a pegarlas de reporteros falla total pero en fin no me meto en las fallas de producción de otros vayamos con esta denuncia esta denuncia es de su corista y cuñada además la esposa de su hermano que ha sido su corista por muchos años y otra cantante más a las que dice ella que ellas que las llevó para cumplir contratos en Europa específicamente en España pero que ahora la criolla ya regresó a Lima pero que ellas no tienen como regresar las dejó dicen ellas varadas en España y no saben cómo subsistir una de ellas nos enseñó que en su billetera solo tenía cinco euros la otra persona nos ha dicho hoy día que Lucía ya le reservó el pasaje de regreso pero para el 26 de este mes cuando ella no cuenta con un solo sol no sabe qué va a comer y de qué va a vivir de acá hasta el 26 esta es la denuncia una grave denuncia cae sobre la cantante Lucía de la Cruz esta vez miembros de su agrupación la acusan de maltrato y de haberlas abandonado en España con engaños una de ellas es nada menos que su ex puñada y madre de sus sobrinos Milagros Fernández yo quiero regresar a Perú yo ya le dije a la señora nunca más ella todavía me ha maltratado y ha tratado de ocultar mi talento otra que también sale a contar su verdad es Julia Molina conocida como Preta una cantante que confió en la criolla yo siempre he sido fan de ella yo siempre le he querido a ella es más la sigo amando pero ella ella ha cometido un error muy grande pero como fue que ambas llegaron a Europa para hoy estar abandonadas a su suerte ambas salieron de nuestro país rumbo a España el 2 de julio de este año con la ilusión de trabajar para luego regresar a nuestro país junto a Lucía de la Cruz sin embargo todo cambió siendo la más decepcionada Milagros su ex cuñada quien lleva casi 20 años trabajando como su corista el trato conmigo era venir aquí a cantar ella me retornaba con pasaje de ida y vuelta yo por más que le dije Lucía que yo tengo que retornar ocurría al padre de mis hijos que es su hermano hasta que un día ella ya me habló con muchas lisuras y vine aquí y todavía estoy obligada a no cantar música criolla pero aún así yo trabajaba con la señora porque era el único sustento para darme a mis hijos que son sobrinos de él Milagros cuenta que de un momento a otro Lucía cambió dejando de lado el trato que tenían y según ella mintiéndole con el tema de las reservas de pasajes que nunca terminaban siendo pagadas creyendo una vez más en la criolla sobre una reserva para el 26 de este mes sin embargo y como cuenta ella esta tampoco existiría se cayó esa reserva y cuando buscó la tercera reserva la señora le decía que vaya a depositar y no fue perdí el pasaje el dinero lo tenía o sea imagínate que mandó 1200 dólares para vacunar a sus perros y no pudo comprarme un pasaje que a ella le se los van dando de oferta imagínate hoy Milagros se muestra muy deteriorada cansada una Milagros distinta a la que siempre vimos al lado de Lucía de la Cruz a quien quiso y admiró no solo por ser la tía de sus hijos sino también por su talento una imagen que hoy por hoy se vino abajo un sufrimiento que lleva por varias semanas y es que ya está un mes y unos días fuera de nuestro país tiempo en el que no trabajó todos los días como se lo habían prometido al igual que Preta otra cantante que fue como su marco musical ella me dijo a mí me venía con el pasaje de ida pero de vuelta ya no y entonces yo dije bueno como en Perú nos ofreció tanto trabajo y dije pues bueno con lo que voy a trabajar y lo que me está ofreciendo saco mi pasaje no importa ella prometió una cosa y todos aceptaron bueno todo era mentira prete cuenta que creyó en las palabras de Lucía de la Cruz en aquellas promesas que no se cumplieron y que hoy a causa de eso la pasa mal lejos de su patria lavando mi pantalón lo uno que tengo cinco euros me paro comiendo pan y como cola hubo un momento así que la reclamé porque porque ella me dijo de que no me iba a dar trabajo era como que me estaba echando de lado yo agarré y le dije pues no mami pero como como vas a hacerme eso si tú me pagas menos que todo y ella me dijo lo siento no no puedo no te puedo dar trabajo fueron varios días en los que Preta no trabajó días perdidos donde el poco dinero que ganó se le fue acabando yo ya he pasado muchas cosas ya esto para mí dormía en la calle ya para mí ya no era nada pero igual me sentía tan decepcionada de ser de tener tan buen talento dormía en la calle sin embargo cuando fuimos a buscar a Lucía de la Cruz que acaba de llegar al Perú su respuesta frente a estas acusaciones fue la siguiente a pesar de lo que puedan decir de Lucía ya me tiene sin cuidado porque a mí no me suma ni me resta una cosa es que yo le haya regalado un pasaje lo mismo que a Julia por eso es que me lo agradece ¿cómo es que puede hablar la señora Milagros de Lucía? ajá o poder decir tanta estupidez ya cuando ella venga el 26 y si quiere hacerse popular conmigo va a ser bien difícil ¿sabes por qué? porque yo soy Lucía de la Cruz soy del Perú y ella es simplemente mi corista y punto una respuesta que no aclara las acusaciones de estas dos mujeres que la señalan como maltratadora y mentirosa diciendo hasta ahora que existe un pasaje para el 26 de agosto pasaje que para su excuñada no existe sin duda un tema delicado que parece tener para rato bueno nosotros estamos conectados con la señora Milagros Fernández ella nos va a hablar desde España específicamente buenas noches señora Milagros buenas noches ¿en qué parte de España se encuentra usted? ¿en Madrid? en Madrid sí dígame me dice mi reportera que usted ya consiguió que le pagaran el pasaje de regreso y el pasaje de regreso eso es para el 26 de este mes pero su situación es bastante penosa porque me dicen que usted no tiene cómo mantenerse hasta el 26 así es ante todo quiero pedirle disculpas a mi familia no estamos acostumbrados a pasar estas cosas ahorita yo he tenido una crisis muy fuerte sufro de ansiedad de depresión tengo otra enfermedad que es el hipotiroidismo y eso es lo que me hace chocar los nervios y bueno les pido a ellos disculpas porque sé que me están viendo así de esta manera no he querido hablar con ellos para poderles pedir ayuda o algún pasaje porque la responsabilidad era de Lucía de la Cruz aquí yo quiero hablar como Milagro Fernández no quiero que se meta a más personas yo tengo que agradecer a las personas que ahorita me están dando el apoyo me están apoyando en poderme quedar agradecida usted fue fue contratada o sea Lucía le dijo mira te contrato para que vayas conmigo a cantar en los shows que voy a dar en España algo así fue no en realidad no fue contrato porque no se trabaja con con contratos con la señora este ella si me ofreció a mí yo hablo como te digo por Milagro Fernández si me ofreció a mí pasaje de ida y vuelta con retornar retornar con ella pero durante el viaje durante la gira este no 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 me decía nada del viaje muchas personas me decían Lucía no te va a comprar el pasaje y yo aún así me mortificaba y le escribía mucho a a Félix y decía mira que Lucía no me quiere comprar el pasaje y ella me decía cálmate cálmate que yo voy a hablar con ella entonces entonces ella un día me llama cuando estábamos en Génova y me dice con cuánto cuentas tú para el pasaje señora señora Milagro nosotros estamos en televisión y usted lo que pasa que ya nosotros contamos la historia en una nota sí sí sólo queríamos saber queríamos saber cuál era su situación en este momento si bueno si ya Lucía le ha comprado el pasaje usted ya va a retornar y ahora usted ya ha conseguido personas allá de buen corazón que le ayuden a regresar a Lima ¿verdad? no no me van a ayudar a regresar o sea yo te estoy hablando en que yo pueda dormir claro te están ayudando digamos a mantenerte ahí hasta que puedas salir hacia Lima claro eso he conseguido que me pueda tener qué bueno yo claro pero no no por ejemplo yo aquí todo cuesta acá no está un sol aquí yo no estoy como si me hubiera dejado pues en en Tangna y que yo aunque sea podría este no está mucho más cerca pero estamos en otro en otro continente claro claro pero ya usted tiene el pasaje nos dijeron que tiene desde el 26 para regresar claro tiene ya personas que la están apoyando para mantenerse hasta estos días bueno nosotros seguiremos al tanto y veremos cuando usted cuando usted llegue acá a Perú para hablar como usted como le ha prometido a mi reportera y hablar sobre otros aspectos y que nos explique a detalle cómo es que se pasó toda esta digamos este gran problema este grave problema de verdad te agradezco gracias señora milagros